Si la pena es media pena, no hay que tenerla en cuenta Si no me hagan esa herida, no me hagan la devuelta No hay que tenerla en cuenta Que mi corazón no piense que me voy a buscar otro Solo quiero que la pena ponga bien en consuelo Que no me voy a buscar otro Es la corte que me importa cuando tanto yo me olvido Si mi pena pudiera pasar un tronco conmigo No se acorde que me importa No se acorde que mi corazón no piense que de ser lo que me diga Si quiere pedazos grandes, disolverse las policías Pero no voy a hacer lo que me diga Si me hagan una senda, no puedo robar la pena No les compro el culo de uno Que las ganas le duelen Pero siempre queda una pena Con la corte que me importa cuando tanto yo me olvido Si mi pena pudiera pasar un tronco conmigo No me voy a buscar un tronco conmigo